Buenas, bueno, deturista.com está de Travel Sale. ¿Qué significa? Que vas a poder viajar a todos esos destinos que antes se viajaba muchísimo más porque conseguías cuotas y un montón de facilidades. Bueno, ahora con Deturista vas a poder tener todas esas cuotas 25% off y además las cuotas son sin intereses. O sea, no tenés excusas para no viajar, que es mi plan favorito. Te voy a dejar acá el link y viajen mucho, diviértanse y empecé a pagarlo ahora. Es hasta el 1 de septiembre. Aprovechen esta oportunidad, vas a poder viajar al exterior a ese destino que soñás, pero con el mejor, mejor, mejor precio.